Me dedico al negocio prohibido, no me gusta mentir soy sincero Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo como puedo Además soy mi propio patrón, compro y vendo cada vez que quiero Los empleados de los grandes jefes, son los que hacen todo el movimiento Y les pagan con una migaja, cuando de millones ganan cientos El patrón gastándose la lana, y uno es el que se la anda partiendo Y yo por eso mejor ando solo, así gano mucho más dinero Tengo servicios al domicilio, para que el cliente no ponga perón Así debe de ser el comercio, ya lo saben verdad compañero Pero hay don Beto Vergara, como te tengo fe, y pégale un trago al mezcal Que contento lo quiero ver Por ahí nos dicen los poquiteros, nos apodan el cárcel de Aquilos Pero gracias a todos nosotros, los de arriba han sobresalido Nadie te compra una tonelada, pa' ponerse a pistear con amigos Mucha gente critica mi vida, porque trabajo contra la ley Dicen que gano dinero sucio, no lo niego, eso lo sé muy bien Pero el dinero aunque esté muy sucio, quita la hambre, analícenlo bien La pobreza ni en cine es bonita, por eso hay que trabajar señores No se asusten por lo que ando haciendo, que en el mundo hay cosas mucho peores Se me ocupan, me marcan al viver, y al final cuantos ochos le ponen Si te enamoraste No se asusten por lo que ando haciendo, que en el mundo hay cosas mucho peores No.